Una vez un barquito en mitad de una tormenta, el barquito navegaba y navegaba y chocó contra unas rocas perdiendo parte de su barco. Aún así el barquito seguía navegando y navegando y volvió a chocar contra otra roca perdiendo otra parte de su barco. Aún así el barquito aguantaba en el mar navegando y navegando un rayo cayó sobre su vela y la perdió. En ese momento el barquito se terminó hundiendo y lo único que quedó de aquel bello barco fue la camiseta del capitán. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.